¿Cómo han sufrido, no? ¿Cómo han sufrido, no? Terrible. Bueno, Navi, esperamos verte con ese maquillaje el lunes en la barra del Mundial. No, con un maquillaje mejor, así que no se lo pierdan a la tienda de la noche a partir del lunes. A llenar el caucolcán. A propósito, mira, está Mariela Montero. Mariela también. ¿Cómo está, Mariela? Hola, Marielita. Estás muy linda. Está César Caillé. César Caillé, también lo vi por ahí. La gran familia del circo, Estre. Está ahí estando. Buena onda, buena onda a todos ellos. En torno al circo, en torno al aprendizaje de esta bella disciplina. Así es. Oye, hagamos pasar, Rafa, de inmediato al...